Muchas gracias, estamos en Milano, en Italia, y desde aquí quiero enviar un abrazo a todos los nacionales, a todos los presidentes, electos políticamente, a nuestro presidente, Eduardo Maduro. Sabemos de la situación que está pasando en Venezuela, sabemos que hay algunas personas que quieren aceptar, y queremos entrar a los venezolanos, de corazón que nos sirve de que estamos formando. Vamos a defender la institucionalidad democrática que tenemos que defender, nosotros somos electos para el pueblo democráticamente, no estamos de acuerdo con la violencia, por eso necesitamos a la gente de Colombia, por convocar a este diálogo con todos, con todos, para construir una Venezuela de Apolinas, nunca una Venezuela de Guedira. Felicidades, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.